Así es, Su Majestad. Le advertí a Yavuzalí Pasha que trajéramos el tesoro nosotros mismos. Pero él no me escuchó. Parece que Yavuzalí Pasha todavía está bajo la influencia de la Sultana Zafiye. Como otros Pashas. Pasha, escribiste una carta en la que exponías que tenías dudas acerca de la muerte de mi padre. ¿Tienes alguna prueba? No, Su Majestad. Pero conozco la enfermedad muy bien. No es tan grave. En mi opinión, el médico jefe está involucrado. No lo creo. Su Majestad dio una orden clara de investigar la situación. No he sabido nada de él desde hace mucho tiempo. Llama al médico jefe, Derbysh. No hay otro asunto más importante que debemos atender primero, mi león. Habrá una reunión de pago mañana. Y necesitamos tener a los soldados de nuestro lado. Su Majestad. Si lo desea, puedo visitar el cuartel Genízaro. Hablaré con los comandantes primero. Vamos a ir juntos por la tarde, Derbysh. Quiero tomar aire fresco. Lo necesito. Puedo ver cómo late su corazón. También lo asustada que está. ¿Cómo va a visitar a los soldados enfurecidos, Derbysh? Tienes que hacer algo, por favor. No se preocupe. Los Genízaros no comenzaron los problemas. Fueron los hipagis. Hay víboras por todos lados. Ellos están tratando de emboscar a mi león. Tiene que sonreír, mi sultana. Esconda sus emociones para que no se interprete como debilidad. Y nunca olvide que si tienen un plan, yo también tengo uno. Desde el principio. Su presencia siempre logra fortalecerme. Derbysh es un hombre inteligente. Y muy valiente. Bellezas griegas han luchado por él, mi sultana. Él rompió muchos corazones. Tiene una personalidad muy atractiva. Míralo. Es obvio que tiene al sultán y a la sultana en sus manos. Tiene una personalidad muy atractiva. 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 Gracias.